Imaginé que te temía otra vez como entonces No te vayas todavía Te brillaba en la oscuridad Flor de café Y soliéndose en la lluvia En la espuma de tus besos la mostré Y ahora estoy en carne viva Flor de papel Más cambiante que la luna Penatría, diometría, de chupié Extragué la corduna, me pedí Y ahora estoy en la lluvia 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 la voluntad, lo que puedo concentrar y me encuentro a salir 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 La que te lleva a conocer esta ciudad oscura Ten cuidado con el corazón 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 Ten cuidado con el corazón